La palabra de Dios dice que lo único creo que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo y vuelvo a hacer la pregunta, si Dios lo perdona a todos, ¿por qué esta parte no tiene perdón? Porque el Espíritu Santo, nadie lo ve ni lo conoce, solamente los creyentes y para blasfemar contra el Espíritu Santo hay que haberlo conocido, ¿entiendes? Eso es lo mismo de por qué Dios no perdona al diablo y por qué no perdona a los ángeles caídos, ¿entiendes? Porque cuando ellos pecaron, pecaron con mucho conocimiento y tomaron la decisión consciente No es lo mismo perdónalos porque no saben lo que hacen, a que cuando tú pecas a conciencia y el problema del pecado, de blasfemia contra el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es lo más valioso que hay y cuando una persona recibe el Espíritu Santo recibe vista espiritual para entender las cosas del reino porque el que maldice a Dios o maldice a Jesús lo hace sin conocimiento de lo que está haciendo pero el que hace eso a sabienda que perdón va a haber, si el Espíritu Santo es el que te contrista de pecado y si tú mismo te viras contra el Espíritu Santo, entonces, ¿quién te va a contristar de tu pecado? Entonces, el problema es que, por eso es que también, como decía, Dios lleva más recio a los que mejor le conocen hay veces que hay personas que pegan, hacen cosas tremendas pero como no saben lo que hacen, como Nínive, no saben distinguir de su izquierda y de su derecha Dios les perdona y se la deja pasar pero a los que lo conocen bien, ¿por qué tú crees que Moisés no entró a la tierra prometida? Porque él cometió un pecado, pero conociendo muy bien a Dios hablando cara a cara con Dios se envaneció y Dios le dijo, no vas a entrar y se lo rogó, se lo suplicó y le dijo, no vas a entrar ¿entiendes? Entonces, el problema de la blasfemia contra el Espíritu Santo es lo que te estoy diciendo que una persona que no conoce al Espíritu Santo no puede blasfemar contra el Espíritu Santo eso solamente lo pueden hacer los que lo han recibido y si una persona le hace eso al Espíritu Santo, pues ya ¿Eso puede ser para creyentes, en este caso para los cristianos y aún incluso para los...? No es para los no creyentes porque los no creyentes no entienden el Espíritu Santo no pueden blasfemar contra el Espíritu Santo porque no lo conocen Eso es un pecado que aplica solamente para creyentes para los que lo conocen, ¿entiendes? Porque los que no conocen al Espíritu Santo van a blasfemar de Dios pero no pueden blasfemar del Espíritu Santo porque no lo conocen La Biblia dice que el Espíritu Santo el mundo no lo conoce porque no lo ha visto no lo conoce ¿Quiénes son los que conocen al Espíritu Santo? Son los creyentes porque el Espíritu Santo es para los creyentes el Espíritu Santo no es dado para las personas del mundo no lo conocen Ellos pueden maldecir al Padre maldecir a Jesús porque lo ven como un hombre pero no conocen al Espíritu Santo no lo pueden maldecir Eso es un pecado que se hace a mucha conciencia Eso no es que se te fue una palabrita es una cosa que a conciencia ¿Entiendes? Sí, cuando eres reiterativo en hacer las cosas mal y no te refieres algo así, ¿no? No, 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 no blasfemar es cuando tú hablas cuando tú dices algo en contra de una persona es rechazar al Espíritu Santo y humillarlo y blasfemar contra él Eso solamente se puede hacer a conciencia, ¿entiendes? Y a conciencia de lo que estás haciendo y con conocimiento del mundo espiritual Por eso es que ese pecado no es perdonado Vale Ok Ok, gracias Gato ¡Gato! 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 ¡Gato!